Gracias Pau y me están viendo acompañado por Natalia Sobrera, ella la directora de la Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre, que nos visita una vez más. Estaba repasando hoy la última vez que había venido Natalia y ha habido así un noviembre, fines casi de noviembre del año pasado, dándonos la novedad que tenía esta Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre. Bueno, es un gusto recibirte nuevamente con el primer día de la escuela, la jornada de hoy. Muchas gracias, gracias por recibirme acá nuevamente. Hoy arrancamos, hoy arrancamos todo lo que anunciamos en noviembre, hoy estamos para anunciar que bueno, finalmente se materializan esas inscripciones a la nueva carrera que es Formación Docente en Artes, con la mención en Danza en Música, hoy recibimos a los 40 estudiantes de 226 que se inscribieron. Hoy recibimos a los 40 y después de todas las otras formaciones en danza contemporánea, folclore, ballet, tango y canto lírico, hoy estamos arrancando las clases. Debe haber sido muy emocionante, seguro, porque tiene ese primer día algo emocional muy importante, pero también interesante o no. ¿Cómo fue? Porque encima la lluvia no debe haber ayudado mucho. No. ¿Cómo fue? El clima no ayudó a que seguía el clima de alegría, digamos, había algo ahí que no era del todo en común, pero fue un día de mucha alegría, de mucho entusiasmo, sobre todo con esta generación de Formación Docente. Me pasó hoy en la mañana a las 8 arrancaron las clases, a las 9 ahí tuvimos un encuentro todos, todos los dos grupos de Formación Docente. Y bueno, esa era alegría, entusiasmo, preguntas. Claro, incertidumbre. Incertidumbre también de... ¿Cómo va a ser? Y esta formación es nueva, es terciaria, es de carácter universitario, entonces implica la producción de conocimientos en docencia, en artes. Bueno, y esto va a implicar una tesina para nosotros, ¿no? Va a implicar una tesina. Ahí empezamos como con muchas consultas, que fue súper lindo y también de algunos estudiantes, como bueno, yo quiero ser docente de solfeo, ¿esto también me va a ayudar? Bueno, sí va a ayudar, pero no es un docente en solfeo nosotros la titulación que vamos a dar. Claro. Y ahí fue un lindo intercambio. Espectacular. Hablábamos que viniste en noviembre la última vez. ¿Qué fue lo que pasó? Me imagino un periodo de inscripción, todo transcurrió. Contanos un poco ese proceso, que me imagino que debe haber sido también de mucho trabajo, más allá de que hoy se pone en práctica y queda el registro, digamos, empírico de que, bueno, arrancó. Pero, ¿qué tanto se trabajó? Se trabajó muchísimo. Pero, ¿cómo se trabajó? ¿Qué se hizo en estos meses de noviembre a principio de marzo? Fue muchísimo trabajo, muchísimo trabajo en equipo desde el Ministerio de los Contratos, los contratos docentes. En aquel momento hicimos un llamado también para cubrir todos los cargos docentes. Cubrimos los cargos docentes de este primer año de formación, que algunos son de las escuelas del Sodre, que ya estaban en las otras áreas formativas, y otros son nuevos. Hoy arrancamos la clase con Martina Bailón, que es sobre competencias digitales, que ya viene de Plan Ceibal, y educación artística con Andrés Papaleo, actor de la Comedia Nacional, también egresado desde las escuelas del Sodre. Y ahí los dos se reunieron para dar una clase distinta, de bien de ellos nos decían hoy, ¿vamos a aprender cómo se utilizan las computadoras? No, a ver, es un poquito más allá de lo que es la computadora, o de qué implica la docencia a través de las artes con usos tecnológicos. Y fue súper lindo. Y ese trabajo desde noviembre fue los contratos docentes, las inscripciones, las selecciones, la selección de los estudiantes. Te iba a preguntar justo eso, además, parece mentira, pero la selección de los docentes, primero que nada, fue sencillo de hacer, porque era un poco de lo que hablábamos la otra vez que viniste, ¿no? De que puede haber muchísimos artistas, que sean grandes artistas en nuestro país, pero no significa que van a ser buenos o grandes profesores. Entonces, ¿cómo se manejó eso, sobre todo para la elección de los docentes? Son perfiles distintos, ¿no? Un perfil de artista tiene que ser muy bueno en el dominio justamente artístico, interpretativo, técnico, pero el poder transmitir es otra cosa. Y acá en Formación Docente nos fijamos justamente en que las personas, más allá de su recorrido artístico, tuvieran algún tipo de recorrido académico, de enseñanza, de aprendizaje, de enseñanza, interés por otras áreas formativas. Y ahí no fue sencillo, pero sí generamos un plantel docente altamente calificado. Martín Jorge, tenemos un docente que tiene un doctorado en Estados Unidos y está dando clases de música para danza desde Estados Unidos, está en Nueva York y nos está dando clases hoy. Hoy fue también conectar el zoom, el micrófono, la cámara, que se vean todos los estudiantes, pero son esas cosas lindas de arrancar. Sí, total. Y para la elección de los estudiantes, imagino que ahí también, porque es una selección, hay muchísimas más inscripciones de los cupos que hay. Entonces, ¿cómo manejan eso? Sí, con los estudiantes fueron 226 solicitudes de inscripción, teníamos 40 cupos y en ese momento fue seleccionar de acuerdo a los perfiles. A ver, quienes tenían ya, había muchas personas que ya estaban sobrecalificados, sobrecalificados que queríamos que estuvieran, pero que ya están sobrecalificados porque ya han hecho sus caminos en otras instituciones y elegimos estudiantes que realmente se destacaran por el bachillerato, que tuvieran una escolaridad alta, aquellos estudiantes que tampoco habían podido acceder a una formación artística por distintos motivos a lo largo de su vida y eso también lo manifestaban en las cartas de interés. Entonces, acceder a una instancia de formación artística implica en muchos casos acceder también a que padres, familia apoye y económicamente pueda pagar el que vaya a música o el que aprenda piano o el que aprenda guitarra. Hay ciertas cosas que implican un tema económico. Una situación económica del artista, en ese caso de la persona, para poder sostener esa formación. Sí, o de quien le interesa quizás la docencia, pero que todavía en lo artístico no tuvo ese apoyo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue estudiar un poco esos perfiles y fomentarlos porque la escuela es totalmente gratuita y también en esto de que el docente en artes, en música en danza, lo que tiene que tener es esa pasión por transmitir, por transmitir lo que es lo artístico. Más allá del nivel técnico-artístico que lo va a desarrollar en las escuelas, para eso estamos, para desarrollar ese potencial artístico y para desarrollar todo lo pedagógico. Claro, ahí hay una pata re importante de lo que es la formación docente, que en definitiva es formarse para formar a otros eventuales artistas. En ese sentido, desde el punto de vista más pedagógico, no tanto artista, ¿hay como, no sé cómo decirlo, clases que estén direccionadas a ese punto en particular? Sí, hay todo un módulo, digamos, de créditos, ¿no? Está el módulo de competencias básicas, que ahí vamos a trabajar sobre todo lo que tiene que ver con competencias de idiomas, con competencias de recursos lingüísticos, de escritura, porque también un docente tiene que saber muy bien lo que implica la escritura, textos académicos, poder escribir bien, poder comunicarse de manera efectiva, y después está todo lo que tiene que ver con metodología de la investigación, metodología de investigación en pedagogía, y después está, hay otra, toda otra parte que es teorías pedagógicas, que este año ya comienzan con introducción a teorías pedagógicas y después va avanzando en esa línea de pedagogía. Tienen que saber cómo se transmite un aprendizaje o cómo pueden transmitirlo en un espacio de aula. ¿Cuál es la proyección de la Escuela Nacional para este año? Digamos, ¿cuál es el objetivo principal que tienen a cumplir? Me imagino que finalizará un poco en que será un periodo de clases común y corriente, de facultad, pero si vos tenés que decir el objetivo de la escuela para este primer año es... Por suerte tenemos muchos. Ah, tienen varios. Tenemos varios. Uno era hoy que se materializara del inicio de cursos, así que arrancamos con todas las formaciones, eso ya es un logro concretado, súper importante. Después implica el edificio nuevo, que eso también el año pasado algo de eso hablaba, que necesitamos y se está avanzando en las obras y a mediados de año, ahí en vez de venir, invito a que vayan al edificio a conocer. Es un edificio de una infraestructura increíble, que va a tener las condiciones de estudio y de trabajo para los docentes también, en cuanto a ambientación sonora, térmica, dimensiones de los salones que sean los necesarios, y eso es algo histórico de la escuela, que la escuela tiene casi 50 años y nunca tuvo un edificio propio. Entonces, que el Sodre ahora tenga ese edificio, ya nos coloca en otro lugar. ¿Dónde es que está? Es entre Uruguay, entre Andes y Convención. Bien. En la cuadra anterior, digamos, para Uruguay, en la cuadra anterior del auditorio, y eso también nos hace que estemos a una cuadra del auditorio. Claro. Sí, y al mismo tiempo hay un punto que es importante respecto a edificación, que es el sentido de pertenencia también, ¿no? Sí. Que ahí hay un punto re importante, en el sentido de, pasa por el ejemplo con el Ministerio de Ambiente, que hace poquito no tenía un edificio donde trabajar, y ahí las oficinas están desperdigadas por diferentes, y no hay una cuestión o no hay un punto que sea identitario para el Ministerio de Ambiente. En este sentido, me parece que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y más para estudiantes, ¿no? Muchísimo. Yo recién antes de arrancar la nota decía, bueno, hoy estuve en el Instituto de Artes Escénicas, después en el otro edificio de la Escuela de Danza, después en el otro edificio de danza, en los auditorios, y estamos funcionando, en este momento estamos funcionando en seis edificios distintos. Es imposible. Entonces, lograr una pertenencia, lograr una imagen de que los estudiantes también se encuentren con estudiantes de arte lírico que capaz que nunca se cruzaron con los estudiantes de ballet. Claro. Los de folclore con ballet, con danza contemporánea, que convivan, generar esa convivencia... Es espectacular. ...puede generar otros puntos a nivel también de investigación, de producciones artísticas que vayan desde el lado más allá, no tanto de tradición, sino de innovación artística. Claro que está... Porque se generan amistades. Absolutamente. Desde el punto de vista social, pero después que tiene una correlación directa con lo artístico, 100%, más en un mundo también, que esto no es tanto de la formación docente, más desde el punto de vista artístico, pero que tiene que ver con entrelazar los diferentes géneros musicales, las bandas sinfónicas con los grupos de baile. Es algo que está totalmente extendido y generalizado, y que cada vez se hace más. Y que eso puede estar también incluso o incluido en la formación. Que vengas desde la formación para que el alumno al que está formando ese docente egresado tenga ya las puertas abiertas directamente para eso. Y eso también en la formación docente. Que la formación docente viva desde adentro, vea cómo se forma un chico en ballet durante 8 o 9 años, vea el proceso, lo charle con alguien que se está formando en ballet, con alguien que se forma en danza contemporánea, que vea las diferencias hasta de estilo que tienen, que vea el cantante lírico cómo se va formando, que vaya a las producciones del auditorio, que conozca lo que es el auditorio no solamente desde lo que uno ve como un espectáculo, sino desde el atrás, desde los talleres del auditorio, que lo viva. Si eso lo viva un docente, lo va a transmitir totalmente distinto a nivel de un liceo, a nivel de cualquier otro espacio, lo va a transmitir desde la pasión del arte y no desde un lugar más de espectador. O sea, conociendo el detrás. Y también desde el conocimiento, que no todos los docentes tienen por qué conocer el trabajo que se hace, si ven muchísimo, son artistas y lo conocen o saben lo que lleva ese trabajo. El poder verlo, poder que se haga tangible, es mucho más fácil para ser trasladado hacia los alumnos. Y también incluso para llevar a los alumnos esa cercanía que hablabas con el Sodre, el poder llevar que conozcan de primera mano otras aristas que también conforman y hacen a la cultura y al arte que se hace en nuestro país, o en el Sodre en particular. Sí, implica también el acceso democrático a la cultura, porque en esto también las escuelas del Sodre, sí, a ver, en las áreas interpretativas hay audición. En este caso, en la formación docente no hubo una audición. Lo que hubo fue un proceso de selección en base al interés manifestado en las cartas y a los perfiles de los estudiantes que vienen a ingresar. Elegimos muchos estudiantes de otros puntos del país, no de Montevideo. También pensando en aquellos estudiantes que quizás quieran volver a sus departamentos de origen y quieran contar qué es el Sodre, porque si no lo que llega del Sodre como imagen también termina siendo muy montevideán. Y lo que estamos tratando de romper con esta formación docente es también en eso, descentralizar y permitir otro acceso a la cultura con conocimiento, con conocimiento de lo que lleva una puesta en escena de una ópera. ¿Tienen estimado más o menos en cuándo la fecha de que va a estar habilitado el edificio? El edificio estará a fines de julio, esperamos que estemos ahí inaugurando. Como toda obra yo siempre estoy como, bueno, esperando que no suceda nada. Obvio, sí, es complicado. Hasta cualquier obra. Cualquier obra, entonces bueno, vamos, vamos bien. Espero que a mitad de año ya esté inaugurada la primera parte del edificio, porque es un edificio realmente muy grande. Entonces hay una parte que es la estructura central del edificio que esté a mitad de año y después la otra parte quizás demore unos meses más, pero un poquito más, nada más. Y a partir de ahí, ¿se puede estimar o pensar en un año siguiente con una cantidad de cupos un poco más grande que la de este año? Ojalá. ¿Eso va a ser parte de una evaluación de este año para ver si da o no da para nadie? Sí, ojalá que sí. Eso lo tendremos que evaluar este año en cómo vamos. También en cuanto a la cantidad de estudiantes por grupo, que eso hay que ir evaluando, bueno, cuánto permite que los docentes realmente hagan foco en un grupo de 40, en un grupo de 20, ¿no? Hay ciertas cosas que tenemos que ir evaluando y después que las escuelas seguimos funcionando con todas las otras formaciones. Entonces lo de infraestructura en relación al edificio nos viene a ayudar, pero tampoco nos da tanto margen más. Nos viene a ayudar ahora. Está muy bien, está muy bien. Natalia, muchísimas gracias por estos minutos. El mayor de los éxitos para este 2024 y que siga todo viento en popa. Muchas gracias a ustedes por este espacio y bueno, después andaré contando otras novedades. La inauguración del edificio no te tendremos acá, seguramente nos tendrás a nosotros por allá porque va a dar que hablar. Bienvenidos.